Hola, Cáncer. Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 13 de noviembre de 2017 y en el día de hoy analiza bien las ofertas y proposiciones. El impacto que recibes procedente de la proximidad de Júpiter es ideal para la reconciliación en tu vida, la atmósfera que te rodea es muy positiva. Si discutiste con tu pareja o hubo problemas o discusiones en tu relación, hoy podrás respirar con tranquilidad porque todo está en vías de solucionarse favorablemente. No hay nada peor que las precipitaciones y el querer hacerlo todo en un solo día. Haz lo tuyo como acostumbras y tendrás el éxito en tus manos. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud, toma el control de tu vida y empieza a superar todo aquello que está en tus manos y puedes mejorar. Un cambio de imagen siempre ayuda a elevar tu autoestima y repercute positivamente en tu metabolismo y en tu sistema nervioso en general. En el trabajo hay ofertas productivas dándote vueltas, pero no cantes victoria aún por algo que no está totalmente resuelto ni firmado. Espera un poco hasta tener en tus manos los contratos y las firmas necesarias y luego podrás proceder según estimes conveniente. Pero mientras tanto, esto ocurre, debes mantener la cautela y sobre todo cáncer jamás dejes un empleo si todavía no tienes confirmación del nuevo, por muchas palabras de confianza que haya. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 2, el 18 y el 29. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, si te dejas enredar por un chisme o un comentario tendencioso, te limitarías en tus acciones de hoy, lo cual sería contraproducente ya que causaría fricciones con tu pareja y no tiene sentido. Obra según lo sientas guiándote por tus corazonadas y de esa forma no tendrás ningún tipo de dificultad para afrontar cualquier reto emocional que tengas por delante. Sorprende a la persona que te guste y habrás ganado muchísimo terreno. Hasta mañana cáncer, disfruta de tu día.